Vámonos inmediatamente porque tenemos una entrevista muy importante y dos grandes invitadas hoy aquí en Arriba Corazones. Si ustedes recuerdan, se va a llevar a cabo el 30 Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y hoy está con nosotros nuevamente nuestra presidenta del Colegio de Médicos Gineco-Obstetras del Estado de Jalisco, la doctora Almadelia Arce. ¿Cómo está mi muñeca? Gracias. ¿Para qué le pregunto? Está muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y que nos acompañes para compartir que tenemos listo este 30 Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia en la Expo Guadalajara del 7 al 10 de junio. Del 7 al 10 de junio. ¿Va a ser? ¿A qué horas da inicio? Inicia con el pre-congreso, con el curso a la comunidad que ahora les va a hablar nuestra vicepresidenta, la doctora Victorina Bañuelo Suyoa. Inicia con ese curso a la comunidad en el Hotel Barceló al lado de la Expo a las 9 de la mañana y por la tarde los pre-congresos que son de 4 a 8 de la noche, pre-congreso de fertilidad, de colposcopía, de parto humanizado. También al día siguiente ya iniciamos con todo el marco del congreso 7 y media con los trans congresos, son tres muy importantes y que elegimos cada tema. Uno es sobre medicina materno fetal, otro es sobre emergencias obstétricas y otro sobre perlas de ginecología que habla de todas las subespecialidades en ginecología. Fíjense, lo vi que va a estar este 30 congreso, qué barbaridad, pero bien estructurado, bien estudiado, con la doctora Alma, 100% a conciencia. Cada tema lo escogimos, es decir, porque fíjate que hay temas que son un problema de salud pública como es la salud del adolescente. Exactamente. Como es, lo comentabas el programa pasado, ovarios poliquísticos que se puede detectar desde esta edad y que si desde esta edad están en contacto las jovencitas con su médico, con el ginecólogo, se puede llevar a cabo un proceso de detección y de control metabólico para que no tenga problemas en su fertilidad y en su salud desde luego. Perfecto, entonces, ¿cuánto es el congreso, doctora? Del 7 al 10 de junio en la Expo Guadalajara. Expo Guadalajara, ¿dónde se pueden inscribir? Se inscriben en la página www.colginhal.com.mx. ¿Para quién es el congreso? Es para todos los médicos interesados en la salud femenina, médicos generales, médicos desde luego ginecobstetras, residentes en ginecología, es decir, médicos que apenas están estudiando la especialidad, médicos que todavía no han inclusive terminado su facultad, que sean estudiantes de medicina, también dirigidos hacia ellos. Y se me pasaba comentarte que tenemos un curso de enfermería que también como parte del equipo que son el personal de enfermería en nuestro quehacer diario con la mujer, también hay un curso dirigido a ellos que es por la tarde, el día 8 y 9 de junio, de 4 a 8 de la noche. Perfecto, entonces aquí ya todo el mundo se puede inscribir, yo creo que debemos de tomar esta gran oportunidad para seguir adelante, para fogearnos más, tener más información sobre la medicina dentro de la ginecobstetra. Actualización. Entonces es importantísimo, la actualización como usted dice, doctora Alma. Es que es nuestro lema. ¿Actualización? La actualización médica por la mejor calidad de vida de la mujer. Me encanta, me encanta el lema. Muy bien, bueno, vamos a presentar, ¿qué le parece, doctora? Claro. A nuestra invitada hoy de este 30 Congreso, nuestra vicepresidenta, ya estamos listos y preparados, adelante con esto. Nuestra invitada de hoy, doctora Victorina Bañuelo Zulloa, vicepresidenta del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco AC, con formación en cirugía estética vaginal láser en el Hospital Regional de República Dominicana. Con especialidad en ginecología y obstetricia, además de un diplomado en colposcopía. Encargada del curso a la Comunidad del 30º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, doctora Victorina Bañuelo Zulloa. Muy bien, pues ella es la doctora Victorina Bañuelo Zulloa, que está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y nos da mucho gusto saludarla. Un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias, gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Victorina, me da mucho gusto conocerte, felicitarte también por ser vicepresidenta, y sobre todo que vienes a hablarnos de un curso a la comunidad. A ver, platícanos sobre este curso. Bienvenida. Gracias. No, pues es un placer poder invitar a todas nuestras mujeres zapatillas. Es un curso que se llevará a cabo en... ¿En este congreso? Sí, en este congreso, un día antes del congreso, que sería el día 7 de junio, de 9 a 12, en el Hotel Barceló. Es un evento muy, muy, muy bueno. Encaminado sobre todo a nuestras mujeres zapatillas, donde se llevarán y se abordarán temas de interés para la salud y nuestro cuidado, como son el cuidado del pelo, el cuidado de la piel, nuestra nutrición en nuestras diferentes etapas de la vida, que es algo muy, muy importante. Además, temas relacionados con sexualidad y a la vez se hablará de unas nuevas tendencias en relación a la salud, como es la gordofobia y chayming. Además, todo lo relacionado con el cáncer de mama, con un tema que es magistral, que se llama Curemos el Cáncer. Están todas invitadas. Es, como repito, un evento gratuito dirigido a nosotras. Y además, se pueden ustedes registrar o... Este, por ejemplo, este curso de la comunidad, ¿todo mundo podemos asistir? Si yo estoy interesada, ¿puedo acudir? Claro que sí, es para todas las mujeres. No hay limitaciones. No hay limitación. Puede ser casadas, solteras, viudas, quien guste acompañarnos. De verdad, se la van a pasar muy bien. Va a ser una mañana muy, muy productiva, donde aparte de nuestros temas de gran interés, habrá rifas, regalos y se disiparán todas las dudas que tengamos con nuestros maestros que tienen un alto grado de conocimiento. A mí se me hace esto muy interesante y sobre todo que tenemos la gran oportunidad de recibir mucha información, cultivarte un poco más, saber más de todo lo que está sucediendo y sobre todo los temas que van a tratar, que eso es interesante, ¿no? Bueno, muy interesante. Fuera el doctor Google, mejor vámonos al congreso. Ah, no, definitivamente. Claro. Ahí se van a disipar todas las dudas y como les digo, la verdad, se van a llevar un día muy productivo, con mucho aprendizaje y, ¿por qué no? Hasta puede ser divertido. Además de esto, pues, cerraremos nuestra día con rifas y regalos. Muy bien. Ajá. Y estos rifas y regalos son muy buenos, ¿eh? Porque son todos encaminados a la salud. Y además, como ya les dije, ustedes se pueden inscribir y confirmar su asistencia por correo a admsigo.com o a los teléfonos 33 36 16 91 39 o al teléfono 33 36 98 14. 98 14, perfecto. Vamos nuevamente a decir, entonces, este curso a la comunidad, vamos nuevamente a darles a conocer a nuestro público los temas que se van a tratar, por favor. Ajá. Los temas que se van a tratar, todos dirigidos a nosotras, es uno, cuidados de la piel. La piel. Ajá. Que abarca todo. Perfecto. Desde que somos pequeñas hasta la edad adulta. Eso es muy bueno. Ajá. El pelo, que también es algo muy importante. Sí. Sobre todo cuando llegamos a etapas tardías de nuestra vida, en la menopausia, que es donde más tenemos problemas. Todo esto se abordará. Todos los problemas relacionados a esto. Y va a haber también el tema relacionado con la nutrición en todas las diferentes etapas de la mujer. Donde también, aunado a esto, tendremos una plática muy interesante, que ya les había dicho anteriormente, que es la gordofobia y shaming, impartida por una doctora que es experta en el tema. Y cerraremos nuestro curso con todo lo relacionado a cáncer de mama, con el tema, curemos el cáncer. Perfecto. Esto me encanta. Gordofobia. ¿Por qué? A ver, doctora, ¿qué tenemos un alto índice de todo esto? Platíqueme. Fíjate que tristemente. Mi presidenta, por favor. Tristemente tenemos un gran porcentaje, más de la mitad de las mujeres mexicanas, están en un detalle de sobrepeso y obesidad. Y no es solamente el detalle en salud, sino también su entorno social las señala, las discrimina. Y son procesos que pues tienen que ver con la salud, no solamente es lo físico, sino también el entorno social, el entorno mental, todo es salud. Entonces sí es importante abarcar este tema, no solo desde el punto de vista de nutrición o de lo médico, sino también todo lo demás, todo lo que engloba. Yo creo que este tema va a ser muy interesante porque sí tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, que en ocasiones las mujeres nos dejamos en un momento dado de tantas actividades que tenemos y responsabilidades también, ¿no? Ya sé, y es que fíjate que también ahorita la doctora mencionó varias veces en etapas de la vida, en etapas de la vida. Es que esto empieza desde la niñez y tenemos el honroso primer lugar de sobrepeso y obesidad en la niñez, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces necesitamos poner, poner información médica. ¿En dónde necesitamos ponerla? En las mamás. Exactamente. En la núcleo familiar. Son las que distribuyen el alimento, son las que les dicen, les ponen un régimen de ejercicio, etc. Todo. Bueno, entonces, ¿a qué horas va a ser este curso de la comunidad? Este curso se llevará, como ya les dije, en el Hotel Barceló el día 7 de junio y el horario será de 9 a 1 de la tarde. Usted está muy padre el horario. Y nos pueden acompañar, sobre todo las mamás que llevan a sus niños al colegio y tengan el tiempo de poder acudir a nuestras pláticas y de ahí ir a recoger a sus babies. Bueno, nuestra presidenta hasta pensó en los horarios. Ah, sí, claro. Como diciendo, aquí no hay pretexto de que no vayan. No. Tienen que ir. Ajá, inclusive este… Ay, doctora. Inclusive no, vamos, van a ver cómo la chiquea la vicepresidenta. Sí, van a estar muy chiqueadas, ¿eh? Así que acudan. Muy linda, y eso me da mucho gusto, de veras, que nos estén dando esta gran oportunidad, que no nomás decir, ay, mira, se va a llevar el 30 Congreso Internacional de Ginecobst, de Tricia, sino que vean realmente que nosotros nos podemos integrar a este congreso. Claro, y primero que nadie, usted inicia con eso el congreso, con el curso de la comunidad, precisamente. Pues me da mucho gusto, de veras, que esté aquí nuestra vicepresidenta y nos dé a estos temas tan importantes y las felicito, de veras. Ya nos hacía falta esto, doctora. Sí, sí, fíjate que sí, ya ayer te compartí también que es primera vez que tenemos una presidenta honoraria en el Congreso Internacional de que organiza este colegio, Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Sí, no, y es que, bueno, como te digo, dirigido a todos los médicos, tenemos temas en todo sentido, porque la actualización es lo que… Es lo más importante. Es lo que tenemos que estar a la vanguardia. Tenemos una plática, te la voy a… luego vamos a seguir viniendo. Sí, aquí lo tendremos. Pero hay una plática en relación a esto, tú ya has visto los lentes que se usan para crear una dimensión. Ah, bueno, pues ahora, excelente, va a estar unido al ultrasonido que se esté haciendo a la mamá para darle la oportunidad de que tenga la dimensión de… No me digas. Ah, doctora, que es un médico invitado que tenemos desde el Brasil, ¿verdad? Sí, sí, muy bueno. El doctor Werner que ha llevado a cabo esta tecnología y la ha traslapado al ultrasonido. Qué bueno, doctora, me da mucho gusto, la felicito. Yo estoy fascinada. No, no, no. Porque digo, bueno, acá la doctora todo lo que está haciendo, cómo está emprendiendo todo este congreso, está pensando, no en ella, sino en la gente, en todos, en los médicos, en los residentes, en los que están estudiando, en las amas de casa. Enfermería. Enfermería, sobre todo los enfermeros que son un apoyo indispensable para el enfermo. Son parte del equipo. Y para la familia también. Exacto. Bien, entonces, repetimos nuevamente, si gusta, ¿cuándo el congreso y a dónde se tienen que dirigir, por favor? El 7, el congreso es del 7 al 10 de junio, en la Expo Guadalajara, esta magna sede de nuestra ciudad. Se pueden inscribir, www.colginjal.com.mx. Gracias, mi muñeca. Que les vaya muy bien, aquí las veo la próxima semana. Gracias, gracias por la invitación. Doctora Victorina, nuestra vicepresidenta, que le vaya muy bien, muchas gracias y felicidades por este curso de la comunidad. Padrísimo. Quisiera agregar algo. Dígame. Dije que para nuestras mujeres, tapatillas y demás, pero ¿por qué no? También pueden ir hombres y quieren llevarse al marido, al novio, están incluidas. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Porque hay muchos hombres que son amos de casa y están en la casa y la señora está trabajando. Y también se les cae el pelo y también se cortan y también todo, así que no hay exclusión. Todo se va. Hombres y mujeres. Gracias, que les vaya muy bien, felicidades. Gracias. Gracias.